Corte informativo Notimex El secretario de Hacienda, José Antonio Mid Curibreña, afirmó que esta administración será la primera en la historia moderna del país, en que la inflación se ubique dentro de los parámetros del Banco de México, en su promedio con una tasa por debajo de 4.0%. El Estado Islámico amenazó a España con nuevos atentados si no se retira de la coalición internacional que lucha contra el grupo yihadista en Siria e Irak, esto tras adjudicarse el ataque terrorista ocurrido en Barcelona que dejó 15 muertos y 130 heridos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que América Latina enfrenta una serie de desafíos comunes, entre los que se encuentra al repensar y consolidar la democracia para evolucionar de un estado de funcionamiento electoral a uno de resultados que mejoren la calidad de vida de las personas. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, estudiará los mundos oceánicos de las lunas de Júpiter, Europa y Encélado de Saturno, lo cual ayudaría a guiar futuras misiones a los satélites helados. La pareja mexicana de clavadistas Aranza Chávez y Melanie Hernández consiguieron el oro en la Universidad Mundial 2017 que se llevó a cabo en Taipei, en la prueba de clavados en trampolín de 3 metros sincronizado. Los altibajos personales de la cantante Lady Gaga, así como la culminación de un viaje emocional, podrán verse en el documental Gaga, Five Foot Two, que Netflix estrenará el próximo 22 de septiembre en su plataforma. La vida y obra de Frida Kahlo y Diego Rivera serán llevadas a la ópera en una producción multidisciplinaria titulada Last Dream, la cual combinará el canto, la música, las artes plásticas y la poesía en la ciudad de Fort Worth, en Texas. Notimex, comunicación global.